El municipio de Perugorría 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 Bueno, me llamo Alejandra Riquelme Soy odontóloga referente del municipio de Perugorría de la ciudad de Corrientes El municipio de Perugorría a través del SIC tiene diferentes actividades a nivel salud es un SIC muy completo porque tenemos atención médica, odontología, kinesiología Próximamente se va a inaugurar la sala de rehabilitación kinésica también tenemos análisis clínico análisis bioquímico pediatría, o sea es completo, tenemos la radio que trabaja con nosotros en conjunto la de comunitaria, una guardería y el área de ases, de sociales, de desarrollo social En salud vocal empezamos con un programa que a través de la referente NEA, la doctora Norma Picasso nos hizo el contacto para gestionar cepillos dentales y todo el programa y vamos a las escuelas, a las zonas rurales donde es más difícil llegar por los caminos queda lejos a la población entonces fuimos a la escuela diferentes escuelas a trabajar con ellos a través del móvil del municipio de la ambulancia donde se hicieron talleres con los docentes con los padres, con los niños en prevención y promoción de la salud vocal enseñando el cuidado de los dientes entregando los cepillos dentales haciendo topicaciones de flúor también referente al cuidado de la persona en sí las formas de higiene también estuvimos hablando con los docentes como empezar a trabajar en la zona de huertas van huertas familiares para hacer eso está en proyecto en la zona de huertas